Señores, dejan libre a Dillon Baby y recibe bienvenida por todo lo alto en su barrio. El artista urbano Steven Dillon Serrata, popularmente conocido como Dillon Baby, fue dejado en libertad este viernes tras quedar detenido el pasado mes por la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Este, acusado de agredir a su madre, Carolina Serrata García. ¡Pillalona, está fuerte! Como todo un héroe, fue recibido y vamos a ver el video para que después no digan que uno que se inventa las cosas. ¡Cállate! Por eso que yo me quito, porque este país no progresa, que como dice que Superman llegó al barrio, que todo lloraba en ese ejemplo, la juventud, evídate, eso es, a veces uno mismo, como, ¿qué te digo, nosotros, tú sabes, para engarandonarnos nosotros, en que sentamos un poquito cabeza, es increíble, la gran cantidad masiva que podemos ver, no es, para que de una vez no me saquen lo malo, criticando ningún barrio, ni lo que se vive, ni cómo es él ahí, ni nada de eso, sino el ejemplo que está dando en la sociedad. Como una persona que ha hecho varios casos que lo han acusado de delictivo, supuestamente golpeado a su madre, entre otras cosas que él hace, que no somos ciegos, redes sociales, etcétera, que no es un buen ejemplo, tal vez nos reímos, como decimos coloquialmente, nos curamos, nos pasamos bien, mire este loco, lo compartimos y cosas, pero hay que sentar cabeza y saber que eso no está bien, y es preocupante a mí, tú a mí, es preocupante la gran cantidad de jóvenes, que para él, él es un héroe, él es lo máximo, él es lo último, yo quiero ser como él, mi papá, es mejor, que yo qué, entonces, ¿hacia dónde vamos, señores? Es como que, ¿hacia dónde va la mente? Yo a mí me digo, ajá, verdad, cuando ya, que no queremos que, yo no quiero que llegue, cuando ya mis papás no existen, de lo de él, yo estuve, ya uno te, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Por qué no va a haber quien nos corrija? Uno dice, no va a haber, porque una gran cantidad masiva de jóvenes, que ese es su ejemplo, que eso es lo mejor, que esa es la vida que ellos quieren vivir, que no quieren trabajar, que todo el mundo quiere ser músico, que yo porque tiro un par de letras, porque le gané a qué, en una competencia, yo me creo lo último, y que yo voy para allá, y que yo voy lo otro, es como que no tienen un concepto de la vida, no lo tienen. Entonces, todo eso empieza de como, de, no del área donde vive, porque hay personas que han salido del barrio, los muchachos hacen muchas historias, que no salen de esa manera. O sea, tú te dañas porque tú quieres, porque tú puedes vivir, que el barrio es más malo, o el mismo Brasil, la favela, es lo más malo, y tú no te dejas influenciar del otro. Pero, mayormente en esos lugares, tú eres un pariguayo, y tú no haces esto, y tú no haces lo otro, porque mira, porque esto y aquello, entonces, hay que echarle un ojo. Yo esto no lo voy a celebrar, yo sería Néstor hoy. Esto yo no lo voy a celebrar, para mí no me parece bien. Yo no estoy para nada de acuerdo de la manera de recibimiento de esta señora allá, porque es que él no está aportando nada a la sociedad, para nosotros tenemos que hacer una campaña, una caravana, una bienvenida, como que llegó Juanita a Nueva York, y vino a dándolo todo, y a dándolo esto y aquello, porque no lo es. Entonces, es preocupante la situación en la cual está pasando nuestro país, que por, por famita, o por decir, mira esto y lo otro, por lo que consigue, porque lo que busca la gente es dinero fácil, y las cosas fáciles. Entonces, se enganchan de ahí, y viven una vida, falastia, una vida, es un mundo de juguete, la juventud de la gente es un mundo de juguete. Mira, yo me reí, yo estaba, yo me lo gozo, de que, ay, ¿cómo que dijo Nantes? Yo dije, peine 30, peine 30, ay, pero óyeme, dime, ¿qué, qué, qué tú ganas con eso? Es como que ellos, su vida es eso, el peine 30, levantarse con uno va, pues es desayuno, uno va, pues uno está querido, y un refresco es 10. Ese desayuno, uno va, pues uno está querido, y un refresco es 10. Entonces, el peine 30, el peine 30, y después a las 5 de la tarde, a ponerse un paso a la montaña, con esta calor, y a quererse ellos, ¿me entiendes? Es como que yo, todavía no, no capto, y con esto no le puedo mucha culpa, a ni el presidente, pero no tiene que ver con eso, ni al gobierno, porque no tiene que ver con eso, ni al barrio, porque tampoco tiene que ver con eso, porque siempre se ha visto, en barrios, que hacen ese tipo de cosas, que no es nada nuevo, solo es que ahora se ha salido de control, eso viene, a ti como persona, a ti como padre, que has educado, y a la escuela también, porque en la escuela, se han perdido muchísimos valores, antes de la moral y civil, que ellos no lo van. Tú sabías que yo he dicho, que en la escuela deberían impartir cosas, a tener una universidad, por ejemplo, tú en el colegio cogiste español, matemática, ¿verdad? Tú en la universidad, te la querías mover de español, matemática, en verdad te finanzas, ¿verdad? Finanza, cocina, ¿eh? ¿cómo emprender? Cosas que, que le saquen el provecho, porque tú ves que salen huecos de la escuela, y lo primero que le quieran vender rápido, para conseguir esos chelitos, para eso es que se van, ¿me entiendes? Porque no le enseñan cómo usted vivir su vida, y empezar a hacerla correctamente, lo básico, yo estoy de acuerdo con lo básico, pero ¿dónde está el otro? De tú crecer y formar, a un ser humano, y eso, que no hay formación, ni de la casa, ni de la escuela, ni tú como persona, porque si tú no tienes formación en tu casa, y no la tiene en la escuela, y con la gente que tú andas mucho menos que tú vas a ser, nada, ni en YouTube la va a encontrar, porque las sugerencias van a ser diferentes, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando con la juventud, y lamentablemente, de control se está saliendo completamente, entonces, si tal vez, con la poquita que va subiendo, hacemos un cambio, sería bueno, estoy harta de los profesores, con el 4%, en la escuela, harta también, yo no tengo muchachos, yo me estresé, dije 500 pesos a la escuela, le subí en el colegio, creo que fue, ¿pa' qué? O sea, ¿en busqué qué? Ellos no le dan libros a los colegios, ellos no dan nada, ¿me entiendes? Entonces, como que no se enfocan, yo siento, yo veo, yo no soy de tiempo aquel, aunque yo digo, yo estoy viejita, no me hay tiempo tuyo, pero yo veo como que la educación de ahora, para mí, a mí pensar como para salir del paso, no es tú enseñar, y tú fomentar, educar seres humanos para que vivan, si en mi casa no me enseñan a ahorrar de chiquito, la cosa que me tienen que hacer, yo no me aprendo español, matemática natural, la fotosíntesis, que he domado, que cómo se escribe, está bien, hay que saber de todo, pero señores, la escuela, la que hace para usted educar, muchachos derechitos, lo que tiene que hacer, no olvides falacias, ni dinero fácil, por eso usarán todo delincuente, por eso que no podemos agarrar nada, porque si no empezamos desde cero, entonces, pasa este tipo de cosas, Dillon Baby, creamos a otros, Dillon Baby, si mira, eso que tú estabas hablando, lo dice este muchacho, yo lo sigo, yo he empezado a consumir, por la plataforma de Alofoque, que mucha gente la critica, y es porque no se da la tarea, de conocer los otros programas, hay un programa, que se llama el recetario, Alofoque, y este muchacho, Darian Valgas, que él habla de todo eso, de por qué las escuelas, por qué en la educación, deberían eliminarse, en la universidad, deberían de eliminarse varias materias, porque están cargados, él habla mucho de si uno, y uno aprende mucho, porque es que se dice la realidad, que poco quieren escuchar, en este país, o sea, hay mucha gente, que uno le dice la cosa, y ellos no quieren escuchar, y te dicen usted lo que está loco, pero no es que estamos locos, es que es una realidad, que poco quieren aceptar, en este país, porque estamos viendo, que la sociedad, va por otro rumbo, diferente a los principios, que uno está acostumbrado, que son, ¿me entiendes?, ¿por qué?, porque en la educación básica, o en lo normal, se enseña lo mismo, el mismo patrón, y hay gente señores, que no nace, para vivir un mismo patrón, la gente que tiene otro sentir, en la vida, y entonces no encajan, entonces hay mucha gente, que ha descubierto eso, que no encaja, no, tengo mucha agua, tengo un poco, se la gasta seca, se inspiró, me llaman aquí hasta agua, tú, porque bebé, no, no, me estaba picando, entonces, hay gente, hay gente, que no encaja, ¿me entiendes?, se aburre, toda la materia, que te ofrece la universidad, pero no hay la que me gusta, ¿me entiendes?, entonces estudian algo, que no le llena, no le llena, eso, entonces, por eso vemos muchos jóvenes, buscando otra alternativa, y por ejemplo, está la música, antes era el béisbol, ahora está la música, entonces, eso es lo que está pasando, y imagínate, Dylan Baby, un muchacho, que viene desde la sociedad, que lo soy, viene de esa sociedad dominicana, de las que estamos acostumbrados, en los barrios, ayer yo estaba, en un barrio de aquí, de San Francisco de Macorio, en un rodaje de un video, y wow, mira, lo voy a decir aquí, vi mucho menores de edad, en ganguita, o sea, la mayoría que yo veía, tú sabes que la ganguita, tú la identificas por los collares, porque ellos usan ese tipo de cosas, y la gran mayoría de jovencitos, que yo vi, en esa ganguita, eran niños y niñas, carajitas, de nada, que no pasan de los 15 años, ¿me entiendes? Entonces, no vi, en ningún momento, vi una gente adulta, todito, niños, carajitos, ¿me entiendes? creándose ideales, de cómo viven los barrios, ¿me entiendes? con esos ideales de ganga, así que ya ustedes saben, si la, si la, si la autoridad, no toman cartas del asunto, en esto, en 10, en 10 o 15 años, lo va a ver, no bueno en este payaso. Gracias. Gracias.